El programa Verano ISMEN 2011 dirigido a niños y adolescentes se viene realizando en los interiores del Instituto ISMEN, ubicado al costado de la Municipalidad de Villa El Salvador. Natación, baile moderno, teatro y periodismo escolar son talleres que gozan de gran aceptación. ¿Qué te parece el taller? Sí, es bonito. Me gustaría que más niños estén aquí. ¿Y qué te parece interesante el taller? ¿Te parece bonito? Sí. Muchísimo. ¿Por qué te parece bonito? Porque acá nos divertimos, investigamos, aprendemos de todo. Además tiene otras alternativas como marinera, ballet, zancos, manualidades y muchos más. Los padres de familia tienen su propia opinión. Me parece extraordinario todo lo que hacen porque los niños así desarrollan físicamente y tratan de ocupar un poquito de su tiempo para que ellos mismos vayan distraéndose porque los niños muchas veces se estresan en la casa, entonces es la única manera para que se puedan desenvolver y puedan ir desarrollándose personal y de alguna manera en algún tipo de taller. Las inscripciones para el programa verano ISME en 2011 aún están abiertas. Ahorita estamos todavía en plena temporada de matrícula, tenemos una gran cantidad de niños que ya han llegado. Lo que más son cursos llamativos es, por ejemplo, ballet, natación, taekwondo, baile moderno, danzas típicas. Y este año hemos implementado uno que se llama Aula Inteligente e Inteligencia Múltiples. Son para aquellos niños que puedan desarrollar concentración, motivación, todo el trabajo de hiperactividad, lectoescritura, razonamiento matemático, razonamiento verbal, que es importante esto hoy en día para los niños. Las diversiones con valores están garantizadas en el programa verano ISME en 2011, que va desde el 3 de enero hasta el 18 de febrero.